Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Bienvenido a la sección deportiva dentro del matutino. Esto es Enfoque Deportivo con un servidor Gabriel Balcácer. El tópico es el Juego de las Estrellas 2013. Esto pasó el pasado martes en Queens, Nueva York, a casa llena. El lanzamiento de honor lo realizó la leyenda Tom Siever con el número 41. Tom lanzó desde el 1967 hasta el 77 y fue inmortalizado en el 1983. Robinson Cano en su primer turno fue golpeado por Matt Harvey y de esta forma el dominicano de San Pedro quedó fuera de juego. Pero gracias a Dios no fue nada grave. Patrick Corby enfrentando al ganador de la triple corona Miguel Cabrera. En la parte alta de la cuarta entrada el venezolano se la golpea a lo profundo del jardín derecho. Doblete de Cabrera. Y luego el dominicano José Bautista, sí, el de Toronto, con un elevado profundo al central, empujó al venezolano Cabrera para la primera vuelta entera de la Liga Americana. En la baja de la cuarta entrada, Félix, el Rey Hernández, con rolata por tercera, despeja la amenaza de la Liga Nacional y saca el tercerado de la entrada. Un hit, cero carrera en esa entrada para el Rey Hernández, el chico bravo de Venezuela. Manny Machado, el de los Orioles de Vóltimo, sigue demostrando un fuerte brazo. ¡Oh, mi Dios! ¡Wow! ¡Qué disparo desde la línea blanca Machado Time! Pero, hay que decir que la noche fue para el mejor cerrador de todos los tiempos. El panameño Mariano Rivera, el número 42 de los Yankees de Nueva York, en la octava entrada hizo su presencia en la Loma de Lanzar y fue aplaudido por todos y todas. Rivera retiró de 1, 2 y 3 a los de la Liga Nacional. Mariano fue declarado el jugador más valioso de este Juego de las Estrellas, que al parecer será el último del panameño, ya que anunció su retiro a comienzo de temporada. Y recuerden que este triunfo de la Liga Americana le da ventaja al circuito ganador, pues el primer partido de la Serie Mundial será celebrado en la casa de los de la Liga Americana. Por su parte, este Mariano Rivera se siente orgulloso de todo el trabajo que viene aportando a la MLB. Y por mi parte, ha sido todo en los deportes. Sigan con el matutino. Yo soy Gabriel Balcácer, para Mundo Fox.